Y en Australia la policía detuvo a un hombre armado con un cuchillo que se encontraba en las puertas del parlamento del país. Un agente policial hizo uso de una pistola eléctrica para reducirlo debido a que el sujeto se resistió a soltar el arma blanca. Medios locales informaron que el hombre se encuentra fuera de peligro y que su detención no implica ningún tipo de alerta a la seguridad nacional. La policía investiga el motivo de esta reacción.